Ayer hubo otra elección importante, en este caso en Santa Fe, y por supuesto, hay mucho para analizar del triunfo de Juntos por el Cambio, de la diferencia que le sacó al peronismo, de cómo el peronismo redujo a la mitad su caudal electoral en cuatro años, de cómo Omar Perotti igual zafó, porque como candidato a legislador provincial le fue relativamente bien, a pesar del voto castigo contra su gestión. Hay que, para analizar también lo que pasó en Rosario, con Juan Monteverde, el batacazo que dio este referente de una de las organizaciones sociales y culturales importantes de esa ciudad, que ganó en la interna que había convenido celebrar con el peronismo, y que de algún modo capeó el traspié que sufrió a nivel provincial el peronismo, y puede convertirse, con muchas chances, en intendente de la ciudad de Rosario cuando se hagan las elecciones generales. Pero también, además de todo esto, además de que le ganó Maximiliano Pujaro a Carolina Lozada dentro de Juntos por el Cambio, y que eso entusiasma de vuelta, envalentona de vuelta a Horacio Rodríguez Larreta contra Patricia Bullrich, porque Lozada era de Bullrich y Pujaro de Larreta, lo que volvió a aumentar ayer es la abstención. Lo que volvió a crecer ayer es la gente que dice, ¿y a mí qué esta elección? ¿Sabés qué? No voy. También vuelve a mostrarse como un factor muy importante el voto en blanco y el voto nulo. El llamado voto bronca, que suelen sumar estas dos expresiones, se agrega a la baja asistencia a las urnas, que ya había sido récord por lo baja en las elecciones de 2021, pero que muchos decían, bueno, quizás es efecto de la pandemia, quizás es efecto también de que es una elección legislativa y no ejecutiva. Bueno, ahora se viene dando en todas las elecciones en las provincias, que además son todas elecciones ejecutivas, una menor participación electoral que en las comparables de cuatro años atrás. Ayer, del padrón habilitado para votar en Santa Fe, votó el 63,1%. O sea que hubo un faltazo mucho mayor que en 2019, cuando habían asistido a las urnas casi el 70% de los votantes. Hubo un 37, que en esta ocasión, 37%, que dijo a mí no me importa, a mí no me convocan estas elecciones. Y ustedes podrán decir, bueno, siempre hay una cantidad de gente que no va. Esa cantidad de gente en general es el 20, 22, como mucho 25%. Es mucho más alto el voto bronca y esto se está viendo en general en todas las elecciones provinciales. Hace poco tuvimos la elección general en Córdoba. En la de Córdoba, la participación fue del 68,2%. En 2019 había sido 72,8. O sea que cae casi cinco puntos. En Mendoza, en las PASO que hubo este año, fue a votar 66% del padrón. En 2019 había ido a votar el 78, o sea casi 12 puntos más. Estoy redondiendo los decimales para decírselos lo más rápido posible. En Salta, en la elección general, hubo un punto menos de participación. En Chaco no hubo elección comparable, porque no había habido internas en 2019. Pero en San Juan hubo también dos puntos y medio menos de gente que fue a votar. En Río Negro casi seis puntos. En Jujuy cuatro. En Neuquén dos coma tres. En fin, en todas las provincias. En La Rioja, en La Rioja diez puntos menos de gente. Bajó del 81 la asistencia a las urnas en 2019 al 70 ahora. Y eso se suma a que en Jujuy, por ejemplo, si bien la participación también cayó, cayó cuatro puntos, el voto en blanco sumó en Jujuy el 8%. Ayer en Santa Fe el voto en blanco sumó un poquito menos, el 6% de los votos positivos. Perdón, el 7. Y los anulados fueron casi el 5. Pero si vos tomás, por ejemplo, la cantidad de votos en blanco, son casi 120.000 y fue el doble de lo que sacó el candidato de la cámpora dentro de los lemas del peronismo. Ahí en el peronismo el que ganó fue Lewandowski, pero Marcos Clery, que era el candidato de la cámpora, sacó más o menos 60.000 votos. Bueno, el voto en blanco, el doble, 120. ¿Sabés con quién quedó parejo el voto en blanco? Con Mónica Fein. Mónica Fein era intendente de Rosario. Fue intendenta dos veces, dos mandatos. Y esta vez se presentó como precandidata a gobernadora por el socialismo dentro de Juntos por el Cambio. Vos me dirás, por ahí la castigaron por hacerse macrista, por unirse con los macristas. Puede ser, pero Mónica Fein sacó 130 y pico mil votos y, repito, los votos en blanco fueron 120.000. Los nulos de los que fueron a votar fueron 85.000, que también se los podría sumar tranquilamente y sumar a los que no van. Ahora, ¿a alguien le resulta raro esto? ¿A alguien le resulta raro que a la gente no le esté seduciendo ir a votar? Cuando vos lo ves a Larreta en el supermercado, en la historia de Larreta comprando en el supermercado, que se hizo cerrar un supermercado, evidentemente, porque está solo, comprando, y hace como que compra galletitas para hacer una torta de chocolinas con la hija. Compra todo mal, porque compra una leche larga vida para hacer una torta de chocolinas inmediatamente después. O sea, paga el pedo más caro. Le sacan mal la cuenta, porque en Coto Digital valía menos, menos del 50% menos. Pero vos lo ves y decís, ¿qué es esto? ¿Qué me está ofreciendo? La ves a Ulrich diciendo, es todo o nada, y haciendo spots con milicos reprimiendo gente. Lo ves a masa, diciendo, hay que juntar la guita para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Y la inflación, mientras tanto, en el 115%. Y la verdad, cuando lo ves a Grabois también, ¿no? Digo, para mencionarlos a todos, lo ves a Grabois diciendo, no, masa es un ajustador, y va a terminar votando a masa en la segunda vuelta. Porque al final lo que está haciendo es contener la fuga, la sangría que podría tener el peronismo de votos por haber puesto un candidato tan a la derecha. Bueno, nadie se ve compelido a votar. Nadie dice, che, qué ganas de ir a votar, qué ganas de romper, de reventarle las urnas. Cuando incluso prometen sus ideas de futuro, lo que hacen es hablar mal del otro, básicamente. La reta dice, vamos a terminar con el kirchnerismo. Y hay gente que se ilusiona con que Cristina y Macri ya no son de la partida, ya no compiten. Y dicen, se puede estar alumbrando una nueva generación política. Pero la nueva generación política habla de lo mismo que la vieja. Y habla de esa vieja generación política. Y mientras tanto, los problemas son cada vez más acuciantes, y las soluciones son cada vez más pedorras, las que proponen por lo menos los candidatos. Este fenómeno, después no digan que nadie avisó, porque nadie parece vérselo venir. Está pasando en cada una de las elecciones. Y es cierto, no es lo más destacable, quizás. Y hay gente que destaca esto para no reparar en el otro fenómeno, que es quién ganó, quién perdió, quién superó por cuánto a quién, y en todo caso, quién va a gobernar y qué va a hacer en los próximos cuatro años. Pero hay mucha gente para la cual esta democracia de optar entre distintas alternativas de un menú que cada vez es menos variado, y cada vez, repito, trae soluciones menos atractivas, le está resultando eso, menos atractivo. Y por eso agarra y no va. ¿Y a mí qué piensan esas personas? ¿Y a mí qué? Y bueno, se trata de vos la elección. Pero te entiendo, te entiendo que no la veas. Pasaron cosas, cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercoviz.